Ruido, ruido, que llegó, quién, quién Somos la fracción que retomará tus cien Sigan, sigan, que este ritmo ya no para Traemos el sonido que tu oído ya prepara Ruido, ruido, que llegó, quién, quién Somos la fracción que retomará tus cien Moraletas que acomplejan Si el pasado ya no arruina Cuántos sucesos de calleja Cuántas juntas clandestinas Esto es la fracción Lo digo yo, lo dices tú Bueno, nos vemos más tarde para hacer Al toque John Crew de barrio Apariciones inevitables Entre suelos grises veo estrellas colgando entre cables Ares miserables esas frases que no me daban fe Convirtiendo en mil palabras mi aspecto en balance Súmate a este clan Palabras vienen y van Ni un sistema podrá detenerlo Que tu mente abrirá Un saludo para la gente que le pone a la escritura Y los que luchan por mantener Arriba esta cultura Contenido convertido en el ruido Que acabará tu sentido Concentido con el finofilo Corregido que corre dirigido al elegido Tema con proporciones por porciones Y pociones de pasiones Derivadas de miradas y miradas De la nada es sanada Que conlleva Ya ves cuando llueve Abre puertas y te mueve la cabeza Cuando expreso De lo impreso Peso preso por procesos Precioso del prodigioso gozo de estos cabros con taladros Paso cien Siendo al sonido que te implica y le aplica la complicada situación El de rapero Siendo sincero y sincero A la izquierda Tirando pa' adelante Me levanto y tomo rumbo Transformado en espectro En fracción de segundo Pueblo, gente Vaya preparando Todo eso y lo que traigo Alto contenido Para toda mi nación Para todo mi quellón Demostrando como se vive La cultura del Quijoba En la llena El asfalto Empezando En muralla Estampando En la led Al sistema Criticando Vaya escuchando Que yo vengo Con mi flota Chilota Que viene cantando Mostrando papel De cultura Aventura Mira la altura A su pueblo Chilote Rima Que viaja por voces De noces Por loces Canto Nadega Por mar Vivirmente la frase Por aire Volare Vaya funcionando Al este estilo Repero tu reino Que traje mensaje Letale Que sale Con nido Que entrare Que aparta Los males Ruido Ruido Que llegó Quien Quien Somos la fracción Que retumbara En tu sien Sigan Sigan Que este ritmo Ya no para Traemos el sonido Que tu oído Ya prepara Ruido Ruido Que llegó Quien Quien Somos la fracción Que retumbara En tu sien Sigan Sigan Que este ritmo Ya no para Traemos el sonido Que tu oído Ya prepara Al cien por ciento Siempre así Con esto Arte, cultura, hip hop Lo que llevo dentro Derramando cinta En el pavimento Bombay Club Callejero De fracción Espectro Atento Guerra de las calles Domino Lo quieras o no Ya sonó en el parla Intento audífono O no Porque suena Desde arica Punta arena También por todo el mundo Sobre todo la zona Callejera El rap se expresa De la forma que tu quieras Porque su sonido Suena desde Antes que tu nacieras Verás Lo único que a mi Me sorprenderá Es que algún día El mundo ya decidiera Apagar el rap Es esta vida Dista calle Si lo es Esta es mi zona Con mi gente Va rapeando En un sistema Que presiona Somos espectro Con la mente De un rapero Dejando nuestras huellas Caminando ladrillero Pero paro en paradojas Para poder proseguir Dejaré para mis problemas Apenas pienso en tu sitio No tengo que fingir En esta calle Marquinales Un cuaderno Y un lápiz Tan solo Que más vale Fraseando los vitales Van tirando las legales Los raperos Vagan piola Un saludo a los reales Mi nombre es hecho Siempre las he hecho Pa' soserezos Y hecho Que mi quijón Se mantenga Por el proceso Un montón de saliva Y rimas Que van a deriva Que mi mente Escriba Lo que vivo En mi tierra querida ¿Y qué crees tú? Venimos con virtud Y con mucha actitud Poniendo full mis tiros Con los cabros De mi cruz Se derrama La tincha Sobre la hoja La cual cojo Con los ojos rojos Escribiendo rimas Como un loco Por las calles Recojo vivencia Margo con presencia Con mi ciencia Con mis pensas Marcamos la diferencia Decidimos Vivimos Tomamos rap Como es verdad Más que una amistad Fracción Espectro Es pura Hermandad Ruido Ruido Que llegó Quien Quien Somos la fracción Que da tu Para su Cien Digan Digan Que este ritmo Ya no para Traemos el sonido Que tu oído Ya prepara Ruido Ruido Que llegó Quien Quien Somos la fracción Que da tu Para su Cien Digan Digan Que este ritmo Ya no para Traemos el sonido Que tu oído Ya prepara